Parece que entendemos que aquí hay un conocimiento y cuál hay que aportar en general y que es posible sacarlo y esterilizarlo. También está claro que queremos enriquecernos a nosotros mismos con aportaciones como las que hemos tenido hoy y las que hemos tenido en las anteriores. Y también parece que hay un general sentimiento de que alguien tiene que tirar el carro, que es lo que pasa siempre. Entonces, yo creo que debemos pensar un poquito, con más calma, en base a todas esas ideas. Yo he contado, os digo, 29. Están aquí todos los folios que me pasasteis. Los vamos a proyectar ahora, en un minuto. Sí, es que no lo he comentado. No sé si lo tenéis todos. Verónica, por ejemplo, no lo ha visto. En el post hay un link que lleva ello. En el post, donde se dice la... Está linkado y está en script, barrolo. ¿Puedo ver que tengo aquí? Perdonad, un poco para abajo. Ya no voy a leer la centina, pero no vais a poder ver ahí. ¿Cómo se va para abajo? La segunda entrada, vete un poco para abajo. Ahí está, ahí está. Ahí está, el PDF. Ver su interesante PDF. Sí, el PDF. ¿Qué es lo que se llama? Ah, un poco para abajo. Ya no se va a cargar. Ahí está, ahí está. Hay una versión. Falta una, ¿eh? No te preocupes, Miquel. Falta una al final, pero que te la habría pasado. Bueno, podéis ver que han salido cosas de todo tipo. Desde lo que creo que lo comentó Miquel inicialmente, si no recuerdo mal, organizar el texto. Hasta crear un mapa mental. Potenciar acciones en algo que repercutan en generar una reputación del grupo. Realizar jornadas, salido varias veces. Planes de formación avanzada que estoy viendo ahí encima. Streaming y vídeo, pues, va ligado con otras cuestiones que hay debajo, que irán apareciendo. Hay quien va más lejos, evaluar la calidad de la docencia. Aquello que habíamos comentado la última vez, el taller de habilidades sociales en la universidad. Pues, un poquito para abajo, dirás. Bueno, otra idea muy original. Fijaros que dominios que yo los decleé, pues, si acaso existían. A ver si va a resultar que esto está... Pues no, no. Crear lo que siempre había de clase.com. Que yo me hubiera extraído la barriga. Y partir charlas internas que ya lo vimos haciendo y estamos ahí muy contentos de ello. Otra original idea, intercambio de habilidades digitales versus miradas analógicas, que el promotor o promotora, como nos contará, ¿cómo es eso? Confeccionar mapas de iniciativas, crear un espacio de comunicación, etc. También hay una que falta al final, que es la creación de una jornada, que la que solo... Una jornada exterior, en la que solo intervengan, dando las diferentes experiencias dentro de esa espiada. Un concurso, que creo ser la comunicación, bajo el nombre de la dificilidad, o algo así. Y la dificultad de tener cambio educativo es... Hay algunas muy concretas y otras ideas como muy genéricas. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre eso. Y tenemos que decidir... Entonces, bueno, tenemos que ver dónde están unidas unas con otras, porque se ve claramente que algunas van enfocadas a potenciales aspirantes y otras van ya directamente a temas de aprendizaje, de educación, de formación. Y yo, no sé, os lanzo con una propuesta...